Correcciones puntuales aparte, pues al final los excesos siempre deben ser corregidos o ajustados, lo cierto es que de nuevo tenemos a los títulos de Endesa en máximos de todos los tiempos, o lo que es lo mismo, en subida libre absoluta. Y por lo tanto, esta ya no presenta resistencia alguna hasta, en teoría, la parte superior del canal de Cista por el que se viene desplazando el precio desde finales de 2014 y que en el momento actual pasa por los aproximadamente 25 euros. Ni que decir tiene que estamos hablando de un potencial objetivo de subida en términos de medio o largo plazo. Esto no quita que en algún momento el precio experimente alguna corrección de cierta profundidad antes de continuar con la impecable tenencia de la Cista de fondo o primaria.